Música Buenas tardes Darío, soy Omar Rodríguez en el clásico Monto en la Floppy Música Música Soy Ricardo López en el clásico Monto al Indio Música 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 Creole Me dio y estoy muy contento y agradecido con la gente del dueño del caballo que siempre han confiado en mí. Es como siempre hablamos, nos logramos un entendimiento en el caballo y se dan estos resumos. Todos nos ayudamos entre los dos. ¿Cuántamos el desarrollo? ¿De abajo ya viniste? Sí, salimos parejos y bueno, por el camino teníamos que pegar los dos. O sea, una carrera pareja hasta que le hice un cambio de mano y donde atopí el caballo. ¿El triunfo de todo para quién? ¡Indio viejo! ¿El triunfo de todo para? Para los dueños del caballo, mi familia, mi señora y a mí. ¿El triunfo de todo para?